Hola amigos, me encuentro en el mall que se llama Soulgrass, está aquí en Sunrise, Florida, es el área metropolitana de Miami y quiero que lo vean, es uno de los más grandes que hay aquí en Florida, así que acompáñenme, vamos a ver qué hay, qué tiendas hay. Bueno, voy aquí a entrar al Jard House, es un restaurante con bar, así que acompáñenme para ver cómo se puede entrar. Hola, hola. Pero también tienen Brews, Twisted Tea, Green Branch, Founders Porters, otras cervezas como 25 Golden Filsner, Belgian Golden, wow, acá más tienen New Belgian Voodoo, tienen afrutadas, tienen lights, wow, vean eso, de malta, de trigo, cedar, también tienen sin alcohol, cocteles, margaritas, martinis, todo eso, wines, de todos los colores, y también tienen comida como nachos, tacos, ensaladas. I'm gonna order the duckfish head. Amigos, me pedí una cerveza duckfish head, es una Indian palate, aquí está, y antes de eso me pedí una ultra, esa es la de Puebla, así que salud. Amigos, también me pedí un refresher de cucumber mint con topo chico, para quitarme un poco el sabor de la cerveza Indian pale, porque estaba muy aromatizada y no me gustan mucho así, así que salud también.